Jaripeo de las estrellas con Luis de A Ahora en México, Domis Profesionales El momento de calar un becerro ha llegado Olvídate de las prácticas viejas Domis Profesionales, Rancho Las Pampas Calando los becerros con genética de reparo No lastimes a tus becerros Control automático, tú decides el tiempo Domis Profesionales, Rancho Las Pampas Llámanos, atendemos toda la república 844-179-0990 Pregunta por el amigo Roberto Amigas, Ratón de Cuspala, Jalisco Con nosotros desde Nevada Viene a montar a Chicago, Illinois Hoy reto y además el próximo fin de semana También, ¿cómo está Ratón? Gusto en saludarte Gracias a ti Luis por la nueva entrevista Aquí estamos ya presentes, aquí en Chicago, Illinois Aquí en la Toyota Park Para enfrentar al puño de diamante Los destructores del mismo campo Venemos con todos, esperemos en Dios Y todo salga bien para que la gente quede contenta Una monta especial, un puño de diamante Que seguramente ya lo estudiaste Y bueno, pues hoy tendrás que hacer Uso de esa facultad que tienes para poder hacer las cosas Pues sí Luis, es un torito muy bueno, muy rápido La verdad, te voy a ser sincero A mí no me gusta estudiar los toros Lo más por los videos que he visto, no más todo Pero no los he estudiado ni nada Como salgan, ya uno se los averigua arriba Así soy yo A mí no me gusta estudiar los toros Porque no todo el tiempo te salen igual Hay veces que te dan cambios diferentes Y mejor hay que averiguárselos uno arriba Ratón, mándale un saludo a toda la gente Mucha suerte el día de hoy Y a prepararse también para la despedida allá en Houston Sí, les mando un saludo a toda la gente que me siga apoyando Hoy estamos aquí con los destructores de Memo Campo Esperemos en Dios que todo salga bien Y nos vemos este 24 también por allá en Houston, Texas En la Garibaldi Allá también vamos a enfrentar al fuera de serie De los destructores de Memo Campo Esperen el video a través de cámaras de estrellas de jaripeo ¡Arre Lulú! ¡Arre Lulú! El ratón de Cuspala, Jalisco Para todos ustedes ¡Jaripeo de las Estrellas! ¡Con Luis de A!